¿Ya está? Hoy está bonito un poco. Está bonito, choto. ¿Funciona? La hijita llamaron a Riencito y a Johan. Sí. ¿Ese de ahí o el uno? Este. ¿Ya? Acá está. Pero nosotros siempre acostumbramos primero después de la canción. Claro. Viste un año más que yo. ¿Estás poniendo? Sí. Viste un año más que yo lo pasaste bien y te ofrece con amor otro año más un feliz cumpleaños Cristo te dará todos te deseamos la felicidad todo el año te cuidó gracias le darás pide que te guarde otro año más otro año más un feliz cumpleaños feliz 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 te deseamos a ti cumpleaños feliz te deseamos a ti que nos dé pre-salud, bendiciones también, que te cuide y te guarde, hasta el grande que sople que sople que sople que sople cuida las niñas que sople ¡Bravo! ¡Buencielo por el Ejército! ¡Gijit! ¡Bravo! ¡Gijit! ¡Bravo! ¡Bravo!